Iglesia de Mercedarias La iglesia y el monasterio a su costado es uno de los últimos monasterios a instalarse en la ciudad. Fue establecido en 1734, habiéndose fundado un par de años antes sobre el establecimiento de un beaterio de religiosas de la misma orden, rama femenina de la Orden de la Merced. La iglesia y el convento forman un ambiente monumental con la plazuela y el atrio que se retiran del frente de la calle para darle jerarquía a la fachada eclesial. Son estas calles y espacios los que a principios del siglo caminó el cantante y compositor criollo Felipe Pinglo, y en cuyos alrededores se armaban jaranas musicales. Es así como en estos espacios convivía lo sacro y lo profano con gran facilidad y sin contradicción. La iglesia fue dañada en el terremoto de 1940 y se reconstruyó en gran parte, pero la planta corresponde al barro colimeño con un altar neogótico con la Virgen de las Mercedes como figura central, además de otros santos mercenarios. Iglesia de Mercedarias, un rincón de barrios altos que también es patrimonio limeño. Iglesia de Mercedarias, nuestra Lima del Bicentenario.